¡Miren! ¡Es Jessie el Jeep! ¡Ella tiene un pastel! ¡Wow! ¡Eso se ve delicioso! ¡Pero ahí viene Bandit el autobús! ¡Se ve que está haciendo maldades! ¡Oh no! ¡Se está comiendo el pastel de Jessie! ¡Eso no es justo! ¡Pobre Jessie! ¡Ahí está Buster el autobús! ¡Y ahí está Bandit! ¡Manejando demasiado rápido! ¡Miren! ¡Buster fue a buscar a Scout! ¡Le ha regalado una pelota de fútbol! ¡Miren cómo juega Scout! ¿Qué es eso? ¡Digley está construyendo una torre colorida! ¡Pero ahí viene Bandit! ¡Me pregunto lo que está pensando ese abusivo terrible! ¡Oh no! ¡Tiró la torre de Digley! ¡Bandit es una amenaza! ¡Oh oh! ¡Ha visto la pelota de Scout! ¡Bandit se está robando la pelota para él mismo! ¡Qué abusivo! ¡Buster quiere hacer algo! ¡Pobre Scout! ¡Está realmente molesta! ¡Buster quiere ayudar a su amiga! ¡No se dejará de Bandit! ¡Y hará que le regrese la pelota! ¡No creo que Bandit escuche a Buster! ¡Lo va a molestar en lugar de escuchar! ¡No es justo! ¡Pero esperen! ¡Jesse está a un lado de Buster! ¡Scout está ahí para ayudar también! ¡Todos están hartos de que Bandit sea abusivo! ¡Ahí está Otis! ¡El auto de policía! ¡Ups! ¡Bandit ha golpeado a Otis! Otis se ve enojado. ¡Bandit se lo merece! ¡Es malo con todos! ¡Ahora Buster, Scout y Jessie pueden jugar fútbol en paz!